Hola, querida familia CEA, somos una vez más el maestro Mario Dante y la maestra Adriana Lascano de Centro de Aprendizaje Activo CEA y les damos la más cordial bienvenida a este nuevo video de una serie de videos acerca de los anexos de la séptima sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar. Muchísimas gracias Adriana, bienvenido a este nuevo video y les comentamos que para este tenemos esta temática que se llama en qué consiste la técnica para. Parar, ¿sale? Está muy interesante, vamos a leer. Y tiene que ser así, parar, porque si no no funciona. Parar, sí, claro, por el acrónimo. No funciona. Por el acrónimo. Y fíjense que seguimos en la parte del desarrollo de habilidades socioemocionales, en las estrategias y el conocimiento de gestión de las emociones. Entonces, ¿de qué trata esta técnica? Bueno, dice aquí que la técnica parar consiste en seguir una serie de pasos cuando se experimentan emociones no gratificantes. El acrónimo, el que le da nombre, ayuda a recordar los pasos a seguir y aparece el siguiente esquema. Así es, aquí encontramos el siguiente esquema. Si se fijan del lado izquierdo, cada palabra está remarcada con un color y del inicio o la primera letra de esa palabra de forma vertical forma precisamente la palabra parar, ¿sí? Que es P-A-R-A-R. Entonces nos dice, ¿qué hago? Cuando tengo una emoción muy fuerte, no gratificante, enojo, miedo, tristeza, frustración, dolor. Claro, claro, mira, qué interesante. Sí, nos dice aquí, ¿qué hago y cómo aplicar la técnica? Entonces nos dice primero, para y haz una pausa en tus actividades. Es decir, detén lo que estás haciendo. Para. Muy bien, el siguiente atiende a tu estado mental y emocional. Notas si te está controlando alguna emoción. Es decir, las emociones de pronto suelen ser muy fuertes. De hecho, en la parte del primer video del glosario hablábamos acerca de la autorregulación hace algunos días. Y en ella hablábamos acerca de la importancia de reconocer lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo y lo que estamos haciendo. Yo ya lo aprendí, ¿eh? Con la técnica que Adriana decía. Son tres pasos. Pensar, sentir y hacer. ¿No? En esta autorregulación. Y es precisamente esto, este acrónimo o esta técnica de autorregulación que nos va a permitir lograr ello. Comentarles así, comerciar rapidito. El día miércoles 19 de mayo estaremos en vivo por YouTube. Esperemos que nos acompañes porque estaremos analizando de manera, en un conversatorio con algunos compañeros y compañeras supervisores, la séptima sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. De tal manera que nos interesa saber tus opiniones, tus comentarios, tus dudas. Esperemos que estés por ahí. Si vas a estar con nosotros, déjame los comentarios. Así es. Te esperamos, te esperamos ahí para que estés. Y es muy importante tu voz. Así es de que deja tu comentario para saber qué dudas tienes o qué nos puedes aportar, porque esto es muy importante para nosotros. Muy bien. Recuerda, dice tus metas y aquello que valoras o que es importante para ti. Aquí como que ya empieza como que la parte bonita, ¿no? Ya, ya, ya como que me detuve, ya estuve atendiendo ciertas emociones que estoy sintiendo. Ahora me toca así como que visualizar algo que me agrade como para relajarme un poquito. Algo fijo, algo como para sentar base, para tocar base, yo creo, ¿no? Así es. Muy bien. Luego dice, aplica, que dice, atiende las sensaciones de respirar y no actúes hasta que estés con más tranquilidad. Esto es bien importante porque luego las reacciones que tenemos en las emociones que son, que no son tan gratas, pues a veces son los resultados bastante desagradables, ¿no? Sí, claro. Entonces es muy importante precisamente esto de aplicar porque aquí estoy atendiéndome a mí mismo. Empiezo a respirar, me empiezo a calmar. Esa emoción que yo empiezo a sentir, pues empieza a relajarse. Sí, claro. Y es que aquí la parte importante también es el último. Todo tiene importancia, ¿no? Pero la meta es llegar hasta el último paso. Regresa a la actividad que estabas realizando con una mente más serena y clara. Y esto también nos puede dar la idea de que todas las emociones son pasajeras. Y con el tiempo se van a ir disminuyendo, pero sí es importante vivirlas, ¿sale? Si estás enojado, hay que sentir el enojo. Si estás triste, hay que sentir la tristeza. En su momento van a disminuir, van a atenuarse, pero hay que darles ese espacio. Exacto. Y lo más importante es que precisamente se estén atenuando. No, no, a lo mejor vas a regresar molesto, sí, pero no con el mismo nivel con el que iniciaste al momento de atender esta técnica de para, de parar, perdón. Y este, y sobre todo, pues puedes seguir molesto, puedes seguir haciendo tu actividad, pero ya otra vez involucrarte en las actividades que estás haciendo y no como que ensimismarte ya, este, aventar todo, ya no quiero saber nada. Porque eso es lo que no queremos, ¿no? Así es. Precisamente. Queremos lograr. La técnica de parar es algo muy similar a la que presentamos en el anexo número dos, ¿verdad? El tres, el semáforo. El tres, muy bien. No se pensó. El tres, el semáforo. Este, nada más que nosotros platicando fuera de, de, de la, de la grabación ahorita. Ah, sí, claro. Decíamos que podía ser ese aplicado para niños, por ejemplo, de primaria mayor, de secundaria, de, de media superior, incluso hasta para los adultos como adultos, porque, pues, obviamente el, el acrónimo nos permite por medio de las siglas y identificando la palabra y entonces a lo mejor para por medios, este, para los niños de primaria todavía y secundaria, a lo mejor sí ponerles un esquema, como este, por ejemplo, a lo mejor que ellos mismos vayan desglosando lo que van a hacer para cada uno de, de los pasos, pero este, con una cosa, con una cosa que vayan haciendo para cada uno, que, que vayan sintiendo, regulando, gestionando, y se, y seguir. Aquí lo más importante, creo yo, que es seguir, que me permita seguir con lo que yo estoy haciendo. Definitivamente, y aquí la intención es ir practicando. Todo eso es una práctica. Todo esto requiere tiempo, requiere paciencia, requiere ir afinando nuestra práctica. Bueno, familia, sea, maestros, maestros, les deseamos lo mejor. Hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Les agradecemos su tiempo y los invitamos a suscribirse. Que dejen una manita arriba y que compartan el video. Eso nos ayuda muchísimo. Nos vemos, compañeros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.